En el escenario más famoso de Moscú, el más grande director que ha cruzado sus puertas es el conserje. Hace 30 años, era un famoso director, hasta que sus creencias políticas pusieron fin a su carrera. Pero cuando intercepta una invitación para tocar en París, elabora un plan. Para volver al escenario, y para lograrlo, solo tendrá que reunir a su antigua orquesta. Pero para tenerlos listos, se necesitará un milagro. Ven. Ven y déjate tocar por esta divertida y conmovedora historia. Y vive el placer universal de la música. El Gran Concierto Próximamente